Es sin duda, la pasión de Cristo el drama más sublime y ejemplar que se ha desarrollado entre los hombres. Cada episodio encierra profundas enseñanzas, extraordinarias emociones, meditaciones infinitas. Lo que hoy vamos a compartir con usted está basado en investigaciones y estudios que nos llevarán a conocer datos interesantes, desgarradores, pero que nos invitan a reflexionar. La crucifixión probablemente comenzó entre los persas. Alejandro el Grande introdujo la práctica en Egipto y Cartagena, y parece ser que los romanos aprendieron de ella de los cartaginenses. A pesar de todo, los romanos no inventaron la crucifixión. La perfeccionaron como forma de castigo y tortura diseñada para producir la muerte lenta con máximo dolor y sufrimiento. Fue uno de los métodos de ejecución más crueles y degradantes, y se reservaba únicamente a los esclavos, extranjeros, revolucionarios y los más viles criminales. La ley romana, usualmente, protegía a los ciudadanos romanos de la ejecución, con excepción tal vez de los soldados desertores. En su forma inicial en Persia, la víctima era atada a un árbol o a un poste, usualmente para evitar que sus pies tocaran tierra santa. Luego, se comenzó a usar una verdadera cruz. Esta se caracterizaba por un poste o estipe y un travesaño o patíbulum, y tenía algunas variaciones. A pesar de que las evidencias arqueológicas e históricas indican fuertemente que la cruz baja tipo Tau era preferida por los romanos en Palestina en el tiempo de Jesús, las prácticas de crucifixión variaban frecuentemente en una región geológica particular y de acuerdo con la imaginación de los verdugos y la cruz latina y otras formas pudieron haber sido usadas. Se acostumbraba a obligar al hombre condenado a cargar su propia cruz, desde el poste de flagelación al lugar de la crucifixión, fuera de los muros de la ciudad. Este usualmente iba desnudo, a menos que fuera prohibido por las costumbres locales. Debido a que la cruz pesaba más de 300 libras, sólo se llevaba el travesaño. El patíbulum, que pesaba entre 75 y 125 libras, era colocado sobre la nuca de la víctima y se balanceaba sobre sus hombros. Usualmente, se ataban los brazos extendiendo al travesaño. La procesión al lugar de la crucifixión era precedida por una guardia romana completa, comandada por un centurión. Uno de los soldados cargaba un letrero o títulos, en el cual se exhibía el nombre y el crimen del condenado. Más adelante, el títulos sería colocado sobre la cruz. La guardia romana no dejaría a la víctima hasta estar segura de su muerte. Fuera de los muros de la ciudad, estaban localizados de manera permanente los pesados estipes de madera sobre los cuales se asegurarían los patíbulums. En el caso de la cruz tipo Tau, esto se lograba mediante una junta de muesca y espiga, con o sin refuerzo de sogas, para prolongar el proceso de crucifixión. Un travesaño o viga horizontal frecuentemente se fijaba a mitad del estipe, sirviendo así como asiento, sólo raras veces. Y probablemente luego del tiempo de Cristo, se empleó un bloque de madera adicional para la transficción de los pies. En el lugar de la ejecución, por ley se le daba a la víctima un trago amargo de vino mezclado, con mirra como leve analgésico. El criminal era luego tirado al suelo sobre sus espaldas con sus brazos extendidos a lo largo del patíbulum. Las manos podrían ser clavadas o amarradas al travesaño, pero el clavado era preferido por los romanos. Los restos arqueológicos de un cuerpo crucificado encontrados en un osario cerca de Jerusalén y fechados para el tiempo de Cristo, indican que los clavos de hierro de punta agudizada medían aproximadamente de 5 a 7 pulgadas de longitud, con sección cuadrada de un centímetro. Más aún, los descubrimientos de Osarios y el sudario de Turín han documentado que comúnmente los clavos atravesaban las muñecas en vez de las palmas de las manos. Luego de fijar los brazos al travesaño, el patíbulum y la víctima eran levantados juntos al estipe en una cruz bajita. Cuatro soldados podrían lograr esto con relativa facilidad. Sin embargo, en la Cruz Alta, los soldados utilizaban ganchos de madera o escaleras. A seguidas de esto, los pies eran fijados a la cruz por medio de clavos o sogas. Los descubrimientos de Osarios y el sudario de Turín sugieren que el clavo era la práctica preferida por los romanos, a pesar de que los pies podían ser fijados a los lados del estipe o al descanso de madera. Usualmente eran clavados en el lado frontal. Para lograr esto, habría sido necesario flexionar las rodillas y las piernas dobladas podían ser rotas lateralmente. Historias del Golgota El Hijo de Dios vino a la tierra, vivió una vida perfecta y se entregó por nosotros en la cruz. El sacrificio personal de Cristo, a semejanza de un cordero, es una muestra de la grandeza de su amor. Las manos traspasadas de Jesús revelan el corazón inundado del amor del Padre por ti. Voz y dirección de Eduardo Bocaletti Dos dijer comentarios Los Noragot Gracias por ver el video.